Las autoridades de salud ordenaron cierres temporales de negocios en los que se vende comida debido a que los propietarios y trabajadores carecían de los permisos para manipulación de alimentos. Desde que se nos notificó se empezaron a hacer las acciones aquí en el municipio de Cuyo Terango porque fue donde se dio el aumento de casos y eso se ha venido haciendo año con año con los inspectores de sanamiento ambiental, no solamente en Cuyo sino a nivel de todos los chitepeques. Vendedores señalan que debido a esta enfermedad las ventas han decaído de forma considerable a pesar de haber incrementado las medidas de higiene. Nosotros consideramos que nosotros tenemos las medidas de precaución usando por ejemplo nuestro gel, jabón antibacterial, usamos el agua purificada, tenemos nuestras medidas, todos los negociantes tenemos medidas acá. Según el Ministerio de Salud se ha dado mala información a través de algunos medios por lo que se acercaron a los vendedores locales para alertarlos sobre esta enfermedad. Como lamentablemente a veces no cloran el agua porque la mayoría toma agua de pozo ya que no ha sido lavado ni lo desinfectan, también por ejemplo toman agua directamente del grifo, del chorro que no la herven ni la cloran ni la filtran, entonces puede ser probablemente. No estamos diciendo que eso sea porque todavía se están haciendo los estudios. Según la comuna local se ha intensificado el control en las ventas de comida, además se ha incrementado la labor preventiva para quienes venden alimentos. Estuvieron acá en los alrededores del parque en estas ventas de comida rápida que están aquí alrededor, ventas ambulantes, estuvieron solicitando papelería completa, tener su licencia sanitaria, la val de municipalidad y sobre todo ver cómo están manipulando los alimentos. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tuches.